Ok, vamos allá, 3, 2, 1, go! Bien, bien, bien! Increíble, perfecto, maravilloso, extraordinario! Qué guapo, chaval, esta sí que sí, eh! Esta, vamos, esta, por Dios, por Dios, increíble, eh! La voy a darle otra vez, perfecta, eh, perfecto, o sea, ni un fallo he visto, o sea, es mejor que el agua original incluso, dale, 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 3, 2, 1, go! Y ahora viene mejor, ahora es que el flow hace perfecto, eh! Mira, mira, increíble! Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!